Clavelito, 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 Clavelito Estrella de la mañana, claro lucero del día ¿Cómo no me despertaste si se iba el alma mía? Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cielo Tengo un foco de agua clara Mariposa, mariposa, mariposa Mariposa, mariposa, mariposa Estrella de la mañana, el claro lucero del día, cómo no me despertaste si se hizo el alma mía. No hay cosa, no hay cosa, no hay cosa. La delito, la delito, la delito, la delito. Estrella de la mañana, el claro lucero del día, cómo no me despertaste si se hizo el alma mía. La delito, la delito, la delito, la delito. La delito, la delito, la delito. La delito, la delito, la delito. La delito, la delito. La delito, la delito. La delito, la delito. La delito. La delito, la delito. 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 ¡Suscríbete! 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 Y en mi reloj todas las horas de pasar, ¿por qué te vas? Todas las horas de mi amor serán contigo, te olvidarás, te olvidarás Junto a las personas lloraré, igual que a mí no, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brillo Hoy en mi ventana brillo travail Confía en la escritura para borbones Y en mi ventana, teawayó Lo pecho Lo pecho Lo pecho Quedo Lo pecho Las conscas Than Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón Se pone triste contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en sí Y en mi reloj todas las horas sin pasar Y en mi reloj todas las horas sin pasar Y en mi reloj todas las horas sin pasar Y en mi reloj todas las horas sin pasar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.